La presencia de Dios Levante su manito al cielo y mírele a Él No mire las luces No mire nada de lo que está aquí Mírelo a Él Ámelo a Él en esta mañana Te exaltamos, Jesús Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te amo, Jesús Dígase la vez de su corazón Te amo, Jesús Con todo mi ser Te adoraré Cántico nuevo, dilo ahí Yo te adoraré Te amo, te amo, Jesús Dilo te amo Te amo, Jesús Con todo mi ser Hoy te adoraré Dígase lo con todo su ser Te amo Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Jesús Con todo mi ser Con todo mi ser Yo te adoraré Yo te adoraré Recibe la gloria 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 La alabanza y la adoración A Él se alabora Dígaselo, dígaselo Su voz es hermosa para Él Levante su manito, dígaselo a Él Solo a Él La alabanza La alabanza y la adoración Dígale a Él A Él se alabora A Él se alabora La alabanza y la adoración A Él A Él se alabora A Él se alabora A Él se alabora La alabanza y la adoración A Él se alabora A Él se alabora La alabanza y la adoración A Él se alabora La alabanza y la adoración A Él se alabora Dígale a Él se alabora 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 Vivo para adorar Vivo para adorar A Él se alabora Adorele, adorele, adorele Con todo el mundo con su mano arriba, canzalo con nosotros Adorele, adorele, adorele Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Los ángeles te cantan santo, dilo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Es el Señor Dilo, Dilo Dilo, Dilo Dilo, Dilo 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 Vigna, Vigna, Vigna Vigna, Vigna Vigna, Vigna 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 Santo, 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 Santo eres Señor. Ticno, 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 Ticno Здесь teaser. Santo, 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 Santo eres Señor. Dicto, 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 dicto. Y ahora confundimos en una sola voz. Cantamos santos, 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 santos. Ahora confundimos en una sola voz. Cantamos santos, 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 santos. Cantamos santos, 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 santos. Cantamos santos, 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 santos. Dicto, 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 dicto. Amén. 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 Cada vida me da vida, cada vida me sustenta y me levanta. Me sustenta y me levanta. Qué hermosa es tu presencia, qué hermosa es tu presencia. Qué hermosa es tu presencia, qué hermosa es tu presencia. Qué hermosa es tu presencia, qué hermosa es tu presencia. 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 Me sustenta y me levanta Qué hermosa es tu presencia Qué hermosa es tu presencia Qué hermosa es tu presencia Qué hermosa es tu presencia